Agosto se ha caracterizado por ser un mes que registra la mayor cantidad de rayos que han caído en Pérez de León en lo que va desde 2022, de acuerdo con Bernie Fallas, encargado de descargas atmosféricas del Instituto Costaricense de Electricidad. En lo que va de este año, el Cantón reporta la caída de 6.200 rayos, siendo agosto el mes más activo, casi la tercera parte de la cantidad que se contabiliza en estos ocho meses, con 2.000 rayos. Además, solo en la última semana se contabilizaron 610 rayos. Ya viene septiembre, que es un mes que se espera que se den más. La rayería se ha debido a condiciones en la atmósfera que provocan que la nube crezca en forma vertical y se vaya acumulando la humedad. Es entonces cuando se forman cúmulos de nubes, que son como núcleos, y en cuestión de segundos se convierten en una especie de una batería con un polo negativo en la parte baja y un polo positivo en la alta. Debido a esto empieza la liberación de energía. Por ello es importante seguir las recomendaciones de los expertos. Y es muy importante tomar en cuenta que nos vamos a entrar al mes de septiembre, el cual es un mes sumamente activo para la parte de Pérez Celedón. De ahí que hay que recordar las principales precauciones. Primero, saber que si escuchamos el trueno asociado a un rayo, estamos dentro del radio de acción de la nube. Por lo cual, si escuchamos el trueno, tenemos que buscar un lugar seguro. Un lugar seguro es en la casa, estando en un lugar cerrado, preferiblemente la casa cerrada. Si estamos en el carro o tenemos un carro cerca, perfecto, meternos en el carro, ya que este nos protege, siempre y cuando sea todo con una carrocería metálica. Evitar tocar cosas metálicas a lo interno del carro. Sin embargo, generalmente los carros ya tienen pocas partes metálicas a lo interno para no lastimarnos. También es necesario. Muy importante desconectar los aparatos eléctricos. No estar trabajando con cosas de tipo eléctrico, como planchas, como taladros, como ningún tipo de estas cuestiones, ya que podemos vernos afectados por la descarga de un rayo que pueda caer cerca. Evitar usar el agua también, para evitar cualquier tipo de inconveniente con una descarga que pueda desplazarse a través de la tierra. Y por consiguiente llegar a la tubería y por consiguiente lastimarnos. Entonces, en términos generales es desconectar los aparatos eléctricos, buscar un lugar seguro, que sea un lugar cerrado. Y tomar muy en cuenta las condiciones que vienen, ya que normalmente en horas de la tarde va a ser muy normal en el próximo mes, y bueno, incluso en los días que faltan, en el mes de agosto, tener condiciones en las cuales se van a presentar descargas atmosféricas en horas de la tarde. ¿Cómo se cuidan las personas? Les consultamos. Bueno, busco protección en lugares donde no tenga peligro, me voy para la casa, o si no, busco una parte donde yo me sienta segura de que en un rayo no me vaya a caer. Bueno, se dice que no hay que estar en campo abierto, tengo entendido que es así. Sí, utilizar paraguas que no tengan punta metálica. Creo que es así, si no estoy equivocado. ¿Y nunca resguardarse bajo un árbol? Ah, esa parte también, los árboles son, como se dice, bueno, conductores, digámoslo así, de electricidad, en este caso la rayería eléctrica y parte de la naturaleza. Así que la caída de rayos continuará. Tenga mucha precaución para evitar algún incidente. Gracias. 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 Gracias.